¿Cómo están amigos? Placer de saludarles hoy desde la lluviosa Galicia en el noroeste español. No sé, me hace recuerdo mucho a mi querida La Paz, donde sale el sol, llueve, vuelve a salir. En el polígono industrial de La Grela, exactamente en la calle Pasteur número 11. Aquí a mi lado izquierdo está mi hijo, es el que administra el taller. Y vamos a conversar con él, Luis Sánchez. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Más tiempo en España o en Bolivia? En España. Exactamente. Bueno, ¿y qué más se va a hacer por aquí entonces, Luis Sánchez? Esto lo que se ha hecho es una... ¿Cómo se puede decir? Se le quitó prácticamente todo, tornillo a tornillo. Aquí le llaman parrillada aquí en el restaurante y se sirve muy bien. Como ves, es una gran carne. De ternera gallega, ¿no? Sí, de ternera gallega. La carne gallega tiene mucha fama, para empezar. Chau, Luis Sánchez. Saluda a la gente de Bolivia, a tus amigos. Saludos a... Saludos a Bolivia, a mis papás, familiares, amigos. Saludos también a Suiza. Gracias, Víctor. Chau, hasta la próxima, Eliseo. Hasta la próxima. Chau, chau. Acoruña es un importante puerto histórico que se sitúa en la costa noroeste de la península española, en las Rías Altas más en concreto. La ciudad de Acoruña tiene 245.468 habitantes, según el INE del 2021. El área metropolitana de la ciudad recibe una gran cantidad de migrantes latinoamericanos y una colonia, aunque no muy grande como la venezolana, brasileña o peruana, es la boliviana, que vive en esta ciudad pesquera y marítima por excelencia. Uno de ellos es nuestro protagonista paseño, Eliseo Sánchez, que radica más de dos décadas y lleva adelante su propia empresa de taller automotriz. Desde Acoruña, en Galicia, bolivianos por el mundo. ¿Cómo están amigos? Placer de saludarles hoy desde la lluviosa Galicia, en el noroeste español. Bolivianos por el mundo, en Acoruña, la ciudad que es netamente portuaria y recibe a cientos de bolivianos. Uno de ellos destacado en el mundo de la mecánica automotor, Eliseo Sánchez, de la ciudad de La Paz. Y con él vamos a conversar en este momento. Las inmediaciones del polígono La Grela, en Galicia, en la ciudad de La Coruña. Ahí está Eliseo Sánchez. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Eliseo? Un gusto, Víctor. Bienvenido. Aquí llueve y llueve. Choiva, choiva, dicen en gallegos, ¿verdad? En Galicia siempre llueve. ¿Y por qué llueve tanto? No sé, me hace recuerdo mucho a mi querida La Paz, donde sale el sol, llueve, vuelve a salir. Claro. Hoy, por ejemplo, ya ha llovido cuatro veces, ha hecho un poquito de sol y ahora está despejado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué lugar de la ciudad nos encontramos, Eliseo? Estamos aquí en el polígono industrial de La Grela, exactamente en la calle Pasteor número 11. Y tengo un emprendimiento aquí. Bueno, eres vecino de la Opel, como buen mecánico. Allí está exactamente, mi dedo está apuntando a tu taller, al que vamos a ir a visitar. Y eres vecino de la Opel. ¿Cómo te va en el mundo de la mecánica, Eliseo? Pues ya llevamos mucho tiempo, aproximadamente unos 14 años y hasta ahora muy bien, muy bien. Hemos empezado muy pequeñito y ahora ya estamos un poco más grandes. Me han contado que eres el mecánico de los latinos y de los gallegos, porque tienes de todo. Sí, sí, sí. Hay mucha variedad. Ahora viene mucho latino, está llegando muchísimo y ya se mezcla ahí todo con gallegos. Vamos a conocer entonces el taller Eliseo. Gracias, Víctor. Gracias. ¿Con quién trabajas acá? Aquí a mi lado izquierdo está mi hijo, es el que administra el taller. Y vamos a conversar con él. Luis Sánchez. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Más tiempo en España o en Bolivia? En España. Ahora más en España. Pero extrañas La Paz alguna vez, seguro, ¿no? Sí. ¿Hay recuerdos de La Paz? ¿Con cuántos años viniste de La Paz a España? 11 años. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? De Bolivia, de La Paz. La niñez, la escuela, la familia. ¿La escuela? ¿En qué escuela estabas? ¿Te debes acordar de un...? Creo que ya no existe. ¿Y cómo se llamaba? San Germen. San Germen. Ah, era la escuela de tu papá, Sánchez. Bueno, ¿qué trabajo se tiene por acá en...? ¿Esto es Galimotors? Sí, Galimotor. Sí, Galimotor. Recientemente nos cambiamos a una SL. Antes éramos una SC. Ya. Tiene un nombre distinto, pero somos lo mismo. Lo mismo, entonces... Hacemos los mismos servicios. ¿Qué servicios? Para que la gente sepa un poco, ¿no? Mecánica, chapa, pintura, electricidad y variedades también. Pero eso es lo que nos especializamos. Aquí estamos viendo una réplica miniatura del vehículo de la película Rápidos y Furiosos. Es un... Mitsubishi. Eclipse Mitsubishi. Y tú tienes uno ahí, ahí precisamente detrás. Y lo vas a tunear acá en Galicia, en España, Eliseo. Cuéntame de esto. Sí, es un proyecto que tenemos aquí del taller. Lo hemos emprendido con mi hijo, ¿no? Con Luis. Y poco a poco lo estamos haciendo realidad. Es un proyecto de mucho tiempo, ¿no? Varios... Varios días. Entonces, ya... Y meses. Entonces, estamos en eso. Interesante la idea que tienes. Esto es a manera de experimento, de hobby, pero profesional, ¿verdad? Sí, es un hobby, ¿no? Siempre me ha gustado este tipo de cosas y ahora lo hemos encontrado un coche que podemos realizarlo y lo estamos haciendo. ¿Va a salir igual a este? Tiene que salir exactamente igual. A ver, mostramos un poco las llantas, las llantas, el color, el capó, todo va a salir idénticamente, exactamente igual. Aquí le hace falta una jaula, pero va a tener todo. Bueno, allí estamos viendo, por ejemplo, las llantas, cuatro llantas nuevecitas, ¿no? Con los aros de aluminio. Exactamente. Bueno, ¿y qué más se va a hacer por aquí entonces, Elisio? A ver. Esto lo que se ha hecho es una... un... ¿cómo se puede decir? Se le quitó prácticamente todo, tornillo a tornillo. Y se ha reconstruido desde la suspensión. Ahí se ve que toda la suspensión la hemos reconstruido, amortiguadores, y se empezó a pintar por la parte interior. Me decías que has pedido esto, el guardabarros, a la defensa, a United States. Sí, esto lo hemos mandado a pedir a Estados Unidos porque aquí en España no hay. En aquí en España o en Portugal no los iban a hacer en fibra de vidrio y esto es plástico, plástico de verdad. ¿Qué tiempo te va a llevar a hacer esto, más o menos? Bueno, pues ya estamos casi un año y muy pronto yo creo que hasta este enero o febrero ya tendremos el 80% de todo ya. Ahí está el Mitsubishi Eclipse que el boliviano Eliseo Sánchez lo está tuneando en su taller acá en Coruña, en Galicia, en España. Y los escapes ya también totalmente preparados, ¿no? Ya están. Sí, se hizo un repaso a todo por la parte interior, los escapes están reconstruidos, la suspensión, toda, como te decía. Entonces ya hemos conseguido las piezas que les hacían falta, ya se hemos conseguido de ocasión, pero muy bien. Y tienes el taller de chapa y pintura también por acá. Sí, tenemos el taller de chapa y pintura por este lado y ahí tengo al sobrino trabajando. Y allí el motor que va a ir del Eclipse. Sí, este es el motor del Eclipse que lo reconstruyo desde cero, o sea, pieza por pieza igual. Por la parte del otro lado se ve la distribución y todo. Ahí está Diego que viene también de Bolivia. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien aquí trabajando. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento y cómo se llama el lugar, esta cabina en la que nos encontramos? Estamos en una cabina de pintura, ahora mismo está preparándose el coche para pintarlo. Lo que ahora estamos haciendo es empapelarlo para proceder a pintarlo. ¿En qué tiempo pintas una furgoneta de estas características? Que es más o menos similar a la de un micro, pensamos en Bolivia, sí, más o menos, ¿no? Sí, solo pintar unas dos horas a tres horas continuas. ¿Y el trabajo continuo permanente de lijado y todo aquello? Cuatro días. ¿Y el secado en qué tiempo en esta cámara? Dependiendo de la temperatura. ¿Ah, tú le das luego la temperatura para qué? Sí, sí, sí. ¿Pero lo más efectivo, digamos? Es darle temperatura unos 20 minutos y unas tres horas, cuatro horas ya está seco. ¿Y para cuándo va a estar tuneado el auto que están preparando el eclipse? Yo creo que para enero ya lo tenemos todo. ¿Y ya paseando por las calles de Coruña, España? Sí, esperemos que sí, para febrero o enero ya lo tengamos todo listo. ¿Saluda a tu gente en Bolivia? Un saludo para Cachabamba y La Paz. Ok, perfecto. Gracias, Diego. De nada, gracias. Hola, Víctor Hugo. Mira, te presento aquí a Ana. Es la propietaria del restaurante Parallana Rudy. Pollos a la Brasa. Pollos a la Brasa. Pollos a la Brasa, Rudy. ¿Cómo estás? ¿De qué lugar exactamente del Perú? De Arequipa. De Arequipa. Se dice que se come muy bien en Arequipa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tiempo ya estás por acá, por La Coruña? Nosotros llevamos ya 13 años ya. ¿13 años? No, 14. 14 años ya. Y de cómo te viene la idea de hacer los pollos Rudy, que son los pollos, son especialidad de los peruanos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, fue más idea de mi marido, que él es el que emprendió más que todo el negocio. Bueno, emprendimos los dos, pero él es el que cocina. Es el que le da el toque, el sanzón y el sabor a la comida. ¿Y es arequipeño también, Rudy? También. Bueno, ¿en qué lugar exactamente está el local y los horarios, los días de atención, si alguna vez alguien quiere venir por acá? Nosotros estamos en la avenida Chile, número 32, al costado de la estación de autobús. Y nuestro horario es de 1 a 4 y media y por la tarde de 6 y media, perdón, de 7 y media a 11. Aparte del pollo, ¿qué otras especialidades acá? Pues hacemos solo cocina peruana, entre ellos tenemos el lomo saltado, el tainí saltado, ceviche, el arroz con pato, el arroz con pato lo servimos como para un caíno, hay artiquillos, chucharrón, bueno, tenemos más variedades. Especialidades peruanas. Muy bien, saluda a tu gente en Arequipa y acá en España y el mundo. Gracias por conversar con Bolivianos por el Mundo, Ana. Encantada, un saludo especial para todos, para todos los latinos que se encuentran fuera de nuestro país, que es Perú, hermoso, un saludo para todos. A ver, y a los que nos están mirando, los van a mirar, pues invitarles para que puedan venir también aquí a probar nuestra comida. Vale, gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Ahí estamos en el restaurante peruano que se llama, ¿cómo se llama? Pollo Salabrasa Rudis. ¿Cómo? Pollo Salabrasa Rudis. Pollo Salabrasa Rudis. Eliseo, ¿qué tal? La pausa de mediodía siempre la realizas por acá con los muchachos del taller. Sí, Víctor, un gusto tenerte por aquí, por La Coruña otra vez. Pues, como tú lo dijiste, siempre venimos por aquí a servirnos unos ricos platos de este restaurante peruano. Para estar en contacto más o menos con la yacta, ¿no? Sí. Porque la culinaria peruana... Sí, la gastronomía peruana es muy parecida a la boliviana. Y bueno, aquí... Por lo tanto, compartimos esos sabores. Sabores y olores. Sí. De la casa. Exacto. Eliseo de La Paz, ¿de qué lugar exactamente? De La Paz, Bolivia. De ahí, de Obrajes. Yo nací en Obrajes allá. Obrajes. Y Luis, tu hijo, ¿verdad? Sí. Mecánico profesional en España. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tiempo ya trabajando en la mecánica de manera profesional? Tres años. Tres años. Tres años. ¿Quiénes más conforman el equipo, Luis, del garaje técnico de tu papá? Pues yo, mi padre y Diego. Diego. Es mi primo. Diego, tu primo. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿De qué lugar de Bolivia, Diego? La Paz. De la ciudad de La Paz. ¿Qué tiempo ya hay en Galicia, en Coruña, en España? Tres años. Tres años. ¿Te gusta? Sí. ¿Adaptado? Sí, ya. Bueno, Diego, ya nos dirás qué es lo que haces allá en el taller, porque nos han explicado que eres experto en chapería, ¿verdad? Sí, ya profesionalmente ya llevo dos años en chapa y en pintura y en aliceo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a servirnos? Un aguadito se llama esto. ¿Aguadito peruano? Sí. ¿Y el plato de fondo qué será? Pues yo pedí una parrillada. Una parrillada. Usted pidió un... Vamos saltado. Vamos saltado. ¿Y Luis pidió? Otra parrillada. Otra parrillada. Bueno, buen provecho. Buen provecho. La culinaria peruana realmente está pasando por un buen momento en la actualidad, ¿verdad, del aliceo? Bueno, ahora, mira, tenemos en Coruña, norte de España, un lomo montado y ahí un asado. Sí, esto es... Aquí le llaman parrillada aquí en el restaurante y se sirve muy bien. Como ves, es una gran carne. De ternera gallega, ¿no? Sí, de ternera gallega. La carne gallega tiene mucha fama para empezar. Sí, es muy rica, muy rica. Y este es el lomo montado. Sí, lomo saltado. Lomo saltado. Lomo saltado. Y para estar más cerca del país incaico, ahí está Machu Picchu. Y estamos con Luis, también el liceo, su papá, degustando en la pausa del mediodía, aquí junto a Diego, el almuerzo latinoamericano en Coruña. Buen provecho. Estamos realizando un breve paseo con el liceo de La Paz, Bolivia, por las calles y avenidas de Coruña. Ahí vemos un barquito. ¿Tiene fama de ser una ciudad pesquera, portuaria, a Coruña, el liceo? Sí, evidente es esto, porque estamos a orillas del mar. Y estamos aquí por la avenida Alfonso Molina. Esta es la avenida Alfonso Molina. Sí, sí, sí. ¿Esta carretera la conecta con España? Sí, te da. Y aquí puedes ir a Madrid, a casi todos los sitios de España. Digo, te conecta con España porque estamos prácticamente en una España al norte, norte, en el final del noroeste español, ¿verdad? Exactamente, sí. Es la avenida principal, la entrada a la Coruña. O sea, Galicia tiene frontera, vamos a decir así, con el mar Atlántico, con Portugal y adentro para España, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está. Gadis es un supermercado muy típico y tradicional de los gallegos. ¿Haces las compras en el Gadis o te das vueltas por todos los lugares? Sí, es el supermercado más tradicional de aquí, desde la Coruña y de todo Galicia. En Gadis puedes atopar a Carlos, feliz de preparar choo mellor corte de chuletón, a Rosa, ofrecendo choo peixe máis fresco, o a Paula, Fernando e Luis, encantados de ser mir choo mellor embutido. Gadis, a atención que quieres, en máis. Gadis, en confianza. Aquí tenemos Repsol. Repsol, que es como yacimiento petrolífero fiscales boliviano para los yactas. Exactamente. Repsol, ahí. Ahí Repsol lo conocen en Bolivia porque Repsol estuvo haciendo exportación de petróleo en Bolivia. Ah, perfecto. Sí. Y de aquí a 45 minutos, me decías, estamos ya en Santiago de Compostela. Exactamente, sí. Salimos por esa carretera y ya estamos en Santiago 45 minutos. Esa es la carretera que conecta Santiago, Madrid, puede ser a Barcelona, todo. Bueno, Eliseo, nos has traído a la meca de los concesionarios en Galicia, en Coruña. Aquí están concentrados los talleres, los concesionarios de todos los lugares, ¿no? Sí, aquí prácticamente están casi todas las marcas de vehículos. Como podemos ver, ahí está Lexus, ahí está Fox, Volvo, por aquí está Mercedes, un poco más arriba estaba Audi. Volvo, un vehículo que tiene características de seguridad muy peculiares. Dice que lo mejor en seguridad en automóviles, Volvo, de Suecia. Sí, desde siempre, ¿no? Siempre se han caracterizado por ser unos vehículos muy seguros en conducción y... Y siempre están solo cinco estrellas. Y aquí está Citroën, la marca de Francia. De Francia. Muy bien, recorriendo brevemente el sector de... Esto es Perillo. Perillo. Aquí en la Coruña, Oleiros. Perillo, Oleiros en la Coruña y la meca concesionaria de Galicia. La visita a Coruña en Galicia, España finaliza visitando a Eliseo Sánchez Paseño con su taller automotriz. Gracias, Eliseo. Hasta la próxima. Gracias, Víctor, por la visita. La próxima te esperamos aquí. Vamos a tener más o menos terminado ya el eclipse y vamos a hacer una visita por zonas por acá. Vamos a visitar ahí la estrella Galicia que tiene la central, la fábrica. La cervecería, ¿no? Sí, la cervecería, exactamente. También vamos a visitar Sara, que también está por aquí la central. Sara, esto de las ropas. También, también. El dueño es de acá, me decías. Sí, el dueño es de acá. ¿Cómo se llama? Amancio Ortega. Don Amancio Ortega. ¿Él tiene la casa acá? Él tiene la casa acá. La tiene aquí, justamente aquí, cerca María Pita. Y, posteriormente, iríamos a visitar, pues, a Santa Cruz, que es una zona que... No Santa Cruz, Bolivia. No es la Santa Cruz de Bolivia, es Santa Cruz aquí. Es una población... Es un barrio. Es un barrio de acá. Sí. Muy bien, vamos a estar, entonces, aguardando y desearte éxito, suerte y que tengas muchos clientes ahí en el taller acá, Eliseo. Hasta la próxima. Chao, Eliseo. Ah, saluda a la gente de Bolivia, a tus amigos, a los paisanos. Saludos a Bolivia, a mis papás, familiares, amigos. Saludos también a Suiza. Gracias, Víctor. Chao, hasta la próxima, Eliseo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y dejamos la ciudad portuaria de Acoruña para dirigirnos a la estación central de trenes, en donde abordamos un vagón de la empresa Renfe, el tren Acoruña-Madrid, que sale todos los días a las 7 de la noche de la estación de Acoruña. La nave Alvia fue la que nos trasladó hasta la ciudad de Santiago de Compostera, para posteriormente dejar la capital de Galicia y retornar en una nave de EasyJet, la empresa de bajo coste en toda Europa, y retornar a nuestra base de operaciones en la ciudad suiza de Basilea, desde donde realizamos, con el mismo ahínco y cariño de siempre, Bolivianos por el Mundo. Si te gustó el video, comparte y dale un like para que más bolivianos sigan en este canal.